Yo be yo familia, bienvenidos al canal de Garra Music como ya sabréis y nada yo soy Safa y esto es el estudio de Garra Music y os estaréis preguntando qué coño hago yo aquí bueno este es el primer vídeo resumen que voy a empezar a hacer siempre que tenga tiempo y nada serán resúmenes de enclave de rap si no lo sabéis yo hago radio todos los lunes a las 8 incluso en streaming desde el canal de facebook de Garra Music hacemos un programa que se llama enclave de rap hablamos de hip hop como no hacemos entrevistas alguna vez algún freestyle cuando vienen freestyles de oasis 464 etcétera etcétera bueno estos eran el primer vídeo resumen la emisión número 83 de la semana pasada que fue el 16 de octubre para mí ha sido ayer y nada las emisiones los resúmenes estos no los haré todas las semanas los haré las semanas que pueda cuando tenga tiempo también porque también ando bastante liado pero bueno hoy me levantado y tenía ganas de hacer algo y lo he hecho pues empezamos el programa un poco serios con el con el tema de driak el secuestro de maría josé montroy enciso estuvimos hablando un poco en enclave de rap que diría que es el famoso batallero que tuvo bastante lío con bota bueno la gente del freestyle se verá más o menos que quién es y nada se dejó un poco al lado de las batallas y empezó más a centrarse en su canal y hacer más vídeos de hip hop denuncias y ayudar a otra gente esta historia data en el año 2010 una fecha trágica el 21 de septiembre todo lo que escribo se basa en hechos reales la vida de un como podemos ver en el en el tema de el secuestro de maría josé montroy enciso bueno hablamos de eminent que se marcó un freestyle más que un freestyle fue un beef hacia donald trump bestial tío os lo recomiendo que lo veáis se marcó un freestyle en el en los premios adwords de hace una semana más menos también estuvimos hablando con la sección un poco trap locura que encontré yo como pasan tantas horas aquí en el estudio tal no sé él me salió un un español que no conocía se llama capto lo estarás viendo por aquí y nada me impactó su estilo y su estilo su forma de vestir su característica si no esto se lo bailan aceptó y el rollo tampoco lo hace mal te estoy buscando pero tanta luz no me deja más ese cuerpo tuyo está aprendido fuego no puedo pensar también estuvimos hablando de bad bunny bueno bad bunny bueno para la gente que no lo conozca estuvimos hablando de bad bunny crispy cush crispy cush mi inglés es muy malo ya lo sabéis y nada ese tema la verdad que bueno bad bunny inexplicablemente pues peta las canciones le mola a la gente no sé Pero les mola Y nada, pusimos ese tema Pero no especialmente Por eso, sino por el Pegazo de tema Que se marcó el borracho Mau, es un comediante Es un canal de comedia Y hizo una parodia Como si dijéramos aquí en España Pues José Mota con el Ven, todo el mundo viene Ven, ven, te llave nadie Que curro te viene, viene Ha hecho esto Que es el borracho Mau Ha cogido lo mismo, la misma instrumental O sea, lo que viene a ser una parodia En toda regla De esa cerveza quiero un sipi, sipi Sipi, sipi, sipi Pa' beberme la cuncun De esa cerveza Quiero un sipi, sipi, sipi Sipi, sipi Pa' beberme la cuncun De esa botella Quiero un sipi, sipi, sipi Pa' beberme la cuncun De esa cerveza Estuvo poniendo temas también También el señor Ruletti Del señor Sisco El que tal El de la Osa Que también nos lo mandó Slam De ahí de Málaga También pusimos temas de H Canino SFTK Amor ilegal Por ejemplo Y también chapamos el programa A ver si Si me da tiempo A editar el vídeo Y tal este Y sale cuando toca Antes del 21 de octubre Pusimos el tema De Brindemos De Montleone De Rappertorio Aprovecho para decir esto Que el 21 de octubre En la Sala Matisse En la zona de Cedro Valencia A partir de las 10 Estará el MC Montleone Presentando Rappertorio Que lo tengo Aquí Justamente Lo podéis ver Rappertorio Y Nada Un pedazo de disco O sea que si estáis por Valencia Y tal O ya tenéis planes 21 de octubre Sala Matisse Puro viernes Voy con mi gente Hoy lo merece Freya tu pan Andai Montala guapa Me entre la pasta Y salgo de pierde Así que esto ha sido El resumen de esta semana La semana que viene No sé si haré resumen Aprovecho para decir Que el lunes que viene Volvemos con En Clave de Rap Totalmente en directo Desde streaming Desde el canal De Garra Music Desde el Facebook También suscribiros Al canal de Garra Music En Youtube Que es donde estáis viendo Los resúmenes Y también en Instagram Para estar atentos De cositas que hago Instagram Más es el día a día El Youtube es Los trabajos finales Y el Facebook Es el directo Así que Cada red social Es para una cosa Aunque sea todo lo mismo Así que espero Que os guste este resumen Haré más resúmenes Y nos vemos El lunes que viene Familia Lo que nos vemos En el próximo video